Caza, caza, directamente desde el manicomio Estamos haciendo billete a cachete pero la gente habla de más Dice que estamos lavando dinero, moviendo la droga o cosas de más Que somos unos delincuentes, eso es lo que tiene ello en la mente Estamos haciendo billete a cachete pero la gente habla de más Dice que estamos lavando dinero, moviendo la droga o cosas de más Que somos unos delincuentes, eso es lo que tiene ello en la mente Muchos que ya nos conocen, hacen preguntas con dudas Aquí sí existe lealtad, todos ustedes son Judas Aquí trabajamos en silencio, aquí no se suda No cruce mi raya o a mi cañón yo le monto la muda Es otro idioma de fijo, la cosa se pone bien ruda, bien ruda Estamos en otros niveles, no caminamos con falso Aquí todos somos bien fieles, el tren va directo Están bien puestos los rieles Estamos haciendo billete a cachete pero la gente habla de más Dice que estamos lavando dinero, moviendo la droga o cosas de más Escupe para arriba, dejen vivir y viva Estamos facturando y tengo evidencia de todo lo que gano Sin fijarme en el fracaso de su hijo pulano Las ideas elaboro como artesano Nago traficante y trabajo duro mano a mano Lo que dicen es en vano Les gusta hablar y su fracaso es poder justificar No aceptan que uno pueda triunfar Todo lo que hacen es murmurar Estamos haciendo billete a cachete pero la gente habla de más Dice que estamos lavando dinero, moviendo la droga o cosas de más Que somos unos delincuentes Eso es lo que tiene ello en la mente Estamos haciendo billete a cachete pero la gente habla de más Dice que estamos lavando dinero, moviendo la droga o cosas de más Que somos unos delincuentes Eso es lo que tiene ello en la mente La gente siempre tiene que decir algo y justificar su propio fracaso Tratando de dejar mal a los demás Que poca cosa se siente cuando una persona tiene que decir algo malo de otra para sobresalir Que hijueputas que son Si ahora el bandolero y ahora el pequeño Porque cantamos lo que vivimos Lo que usted nunca va a poder hacer